El presidente Mujica enviará en las próximas horas una carta personal a su par argentina Cristina Fernández en la que pedirá disculpas si provocó heridas por el contenido de esa conversación que mantenía con el intendente de Florida Carlos Enciso sin darse cuenta que estaban encendidos los micrófonos. ¿Se recuerdan? Esa charla en la que dijo, esa vieja es peor que el tuerto. Ahora, hace minutos nada más, en su audición en M24, según nos están informando los periodistas de 810 Vivo Mujica habló del asunto y pidió disculpas públicamente. O sea que además de la carta hay por primera vez una expresión en los medios del propio presidente de la república sobre este asunto. Es lógico que Argentina de alguna manera haya hecho saber que necesitaba una retractación pública del presidente. Es natural, así debía ser, porque el primer reflejo de Mujica fue negar que lo hubiera dicho. Lo primero que dijo, no, no, yo no me refería a Cristina Quínez, después lo tuvo que reconocer por el contexto en que se daba y las grabaciones que había. Después dijo que no iba a pedir disculpas, pero evidentemente Argentina es una nación soberana que la tenemos al lado, que es muy importante para nosotros, cuya presidenta y la memoria de su expresidente han sido afectadas y que tienen todo el derecho a decir, mire, discúlpese y pida perdón públicamente antes de empezar a hablar de cualquier otra cosa. Y eso es lo que el presidente tiene que hacer y está haciendo. Bueno, yo simplemente digo, claro, creo que está bien que se disculpe. Y también creo que esto es anecdótico, me parece que las relaciones entre los países no pasan por unas palabras más. Es más, creo que a Cristina Fernández le deben haber dicho cosas muchísimo peores en su carrera política. No, no, digo, quiero decir que el oficio político puede absorber eso y mucho más. De hecho a ella le pasó que después de haber hecho antesala y no haber recibido al Papa, perdón, a Bergoglio, cuando no era Papa, después tuvo que ir a hacer la visita y se la tuvo que aguantar y el otro la recibió. Y le fue a explicar cómo era el mate. Y se tuvo que explicar cómo era el mate. Termo no, yo no vi termo. Hay versiones de prensa esta mañana, concretamente en El Observador, que dicen que Mujica llamó a Cristina Fernández y no lo atendió, que la presidenta argentina no lo atendió. Es más, lo dejó en espera y tuvo que ser Mujica quien optara por colgar porque no la iba a atender. Lo trató como un Papa, no se puede quejar. Yo creo que correspondía, institucionalmente correspondía que Mujica pidiera disculpas. Más allá de que la frase la compartan o no muchos argentinos y muchos uruguayos, lo que puede ser verdad, desde el punto de vista institucional un presidente, frente a un error de esa naturaleza, tiene que pedir disculpas. Incluso lo debió hacer antes. Creo que estuvo midiendo lo que hacía, intentando vías oblicuas, y lo pusieron en la horma y le dijeron pídala. Lo que no sé es cómo hace para pedir disculpas por la frase que no fue por un micrófono abierto, sino que fue voluntaria, que dijo en el suplemento de la diaria, donde dijo que el turco era un baboso. El tuerto. El tuerto, perdón, era un baboso. Y donde también ahí dijo, cuando a continuación le preguntan, a continuación le preguntan si Cristina es mejor o peor, dice que Cristina es mejor. Antes ha dicho que Cristina era peor, ahora es mejor. O sea, es el típico Mujica que todos conocemos y que tanto nos avergüenza en algunas circunstancias. Ahora, que tenía que pedir, perdón, tenía que pedir. Era una cosa obvia a esta altura y me alegra que lo haya hecho. Yo voy a hacer algo que nunca he hecho en la teatulia. Voy a guardar un silencio militante de izquierda. Según adelantaba Búsqueda esta mañana, en la carta de Mujica a Cristina Fernández, piensa recordar los momentos en los que nació su lenguaje, que a su entender refleja una peripecia dura, con palabras ásperas que quedan de la época en la que fue perseguido por formar parte de una guerrilla. Parece un argumento realmente penoso. Una tomada de peco. Nadie se lo va a aceptar. Yo conozco gente que ha estado en la guerrilla también, y que de ninguna manera emplea ese lenguaje. La mala educación... Es como que me dijeran que Nelson Mandela tenía que usar este lenguaje porque estuvo preso. Un gulano de tal que... Vamos a entendernos. Bueno, si a cualquiera de ustedes les ponen un micrófono en su caso conversando con un amigo, van presos todos. El reportaje de la diaria no fue un micrófono. Uno... No, no, no. Y además yo no soy presidente, estoy en mi caso. No, me refiero al otro. Quiero decir... Un presidente es un presidente. Sí, no, perdónenme. Yo he escuchado hablar en privado a varios presidentes, y no guardaban las composturas, ¿no? Incluidos los dos presidentes a los que ustedes más han simpatizado. Pero que no ponga la excusa a la guerrilla. Que diga que es mal hablado. Que es mal hablado como son los uruguayos, pero que no hace lamentarios en privado. Quiere buscar un afecto común con esta otra que tiene el mismo origen, y habla de la guerrilla. Que diga que tiene mala boca, que es mal hablado, como tantos. No es un pecado, pero que no invente lo de la guerrilla. Está bien, pero digamos, no hagamos como si fuera el único caso. Esteban, ¿prefiere no agregar nada tampoco? Un silencio ominoso de Valentín. Un silencio ominoso de Valentín. M-P-I. Silencio militante de izquierda. ¿Cómo M-P-I? S-M-I. No, S-M-I. Ahora también es el servicio militar. Sindicato de mudas. Antonio Mercader, Esteban Valentín, Benítez Artú, Carlos Ramela, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.